144, pero rápido la borsche Y ando por 4 y por 2 Hay un... Ay, caleta, mira por 2 ¿En serio? ¿Está grabando o no? ¿Hay gente? ¿Aquí había gente o aquí estábamos nosotros? A ver Vamos para otro lado Vamos más para la zona Me encontré Me encontré otro franquito No, no No, 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 no No, 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 no Salón, no, no No, 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 no ¿Cero agilistas? Puedes salir por el otro lado, eh Salió por el otro lado, salió por el otro lado Uh, guanta Uh, guanta ён Ticho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que no te noque hoy que no te noque hay otro abajo hay otro abajo bajo te cubro me va a matar hermano me va a matar hermano dame la pala en mano voy a matar me va a matar me va a matar me va a matar el car se lo quitio por el lo mataron al loco ahi esta la cuestion de lo mataron al teme al cohesA la cuestion de la cuestion de la cuestion eita la cuestion de la cuestion ah 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 no estoy Con este quedo rey, rey, rey Este también tiene car ¿Y botaste el M24? Damelo, damelo Espera, me voy al tiro, ¿cuándo lo botaste ahí? Espérame, espérame, espérame Uh, están disparando No, pero dispararon Sí, voy atrás, tío Tuve que botar mi mira por 6 Están disparando con silenciador ¿Te lo pidiaste? Ya voy para la zona ¿Todo está aquí? ¿Me la habrá atacado la Jenny? ¿Me la había defensa? ¿Qué me la vimos ¡Gracias! 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 Te lo juro que no lo veo, hermano Ahí se me vieron, ahí se me vieron Ahí va el otro Ya me la abri Abri ya Abri Ya me la falle, espero que no me acuare No me la falle No se me vieron Por que no se me vieron ¡Gracias! ¡Fright! ¡Fright! Yo a la orilla izquierda y tú a la orilla derecha de la roca Casi le doy el monstruo Uno apuntando acá a orilla Casi me toca hermano Casi me toca Casi me toca Casi me toca Casi me toca ¿Lo maté?